¿Cuáles son los resultados de las elecciones catalanas del domingo? Hablando de los resultados de las elecciones catalanas del domingo, vamos a recordar algunas cifras, dos fundamentales. Primera, el censo electoral catalán, que es de 5.433.000 personas. Segundo, la población de Cataluña, que es de 7.722.000 personas. Pues bien, la suma de los votos obtenidos el domingo por ERC, Juntspelcat y la CUP han sumado 1.360.000 votos, equivalentes al 17,6% de la población total de Cataluña y al 25% pelado del censo electoral. Eso es todo, queridos. Lo demás es propaganda. Y hay que decir, además, que el trío de partidos citados que quieren seguir formando gobierno separatista ha perdido 720.000 votos respecto a las elecciones de 2017. Insisto, son los peores resultados del nacionalismo barra separatismo conseguidos desde 1980. Con esto, no se hace independiente ni un portal de vecinos. Repitamos las cifras. Los votos conseguidos por los tres partidos nacionalistas que aspiran a formar gobierno representan el 17% de la población total de Cataluña y el 25% del censo electoral. Esto es todo. Lo demás, repito, es propaganda. Adiós. 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 Gracias.